Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a clase de Zohar. Noches creo, porque creo que lo van a ver de noche, por lo menos la gente en Argentina. Acá es muy de noche, casi de madrugada. Tenemos esta semana Parshat Behar, Behar Sinai. Ay, nos apagaron una luz más y se nos fue... Bueno, me van a tener que ver medio así oscuras porque estamos en... ¿Qué luz fue la que se apagó? La de arriba. Ah, apagaron la de arriba. Ah, ok. Es así a media... ¿Querés que traiga un velador? No, no, no. Es así a media luz. Una clase de Zohar romántica esta semana. Estamos en Barcelona y solo conseguimos un patio de un hotel para hacer la clase, así que bueno. Así nos tratan de mal acá en Barcelona, así que ya después veremos si... Hay una catalana acá con nosotros que... Ok. Esta porción es la porción más corta de toda la Torah. Y es interesante porque viene después de las... La semana no está pasada, Emor, pero las dos anteriores eran larguísimas y estaban juntas. Y de golpe ahora tenemos acá una porción sumamente cortita que normalmente cae bastante más avanzado en el año, así que en el hemisferio norte suelen recibirla muy bien porque como es época de vacaciones, dura poquito la lectura. O sea, el rabino se puede ir de vacaciones y dejar a alguien que haga la lectura de esta porque es muy, muy cortita. Ahora, muy cortita. Y no es menor, obviamente, cuando se dividió la Torah en porciones, hay una razón por la cual, de hecho, una de las enseñanzas que hace... En realidad, ahora que pienso, hace mucho que no mencionamos esto, pero una de las enseñanzas que tiene la para allá de la semana generalmente es la cantidad de versos. El número de versos, el valor numérico que tiene, generalmente tiene algún tipo de significado. Cuando oímos en Kabbalah el número 57, inmediatamente sabemos que tiene que ver con dinero. La palabra zan, que es lo que se utiliza en hebreo para decir efectivo, hoy en día se utiliza como un... ¿Se puso más oscuro, me parece? No. Acá se puso. Ah, no, 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 sé. La palabra zan tiene valor numérico 57. Y las primeras tres letras de la tercera línea de Lana Bekoach también tiene valor numérico 57. Y lo interesante es que esta pareciera ser una de las porciones que lo que enseña la Torah no aplica a la gente de hoy. En realidad, de los 248 preceptos positivos de hacer de la Torah, hay aproximadamente 90. Algunos dicen que son 86, otros... Pero hay menos de 100 que uno puede llevar a cabo en la vida diaria. Y esta pareciera ser que es una de esas porciones que no aplican. ¿Por qué? Porque habla sobre el año sabático, el dejar descansar la tierra. Y esta porción se podría decir que es solo para campesinos, o sea, es solo para gente que tiene campo y que cultiva el campo. Ahora, lo interesante es que el nombre de la porción es Behar, que quiere decir en la montaña. Porque la porción empieza diciendo... Es la única porción que cuando dice, y Dios le dijo a Moshe tal y tal cosa, dice dónde se lo dijo. Y dónde se lo dijo no es que dice, y Dios le dijo a Moisés tal y tal cosa en Boquerías y la Rambla. No es cualquier lugar, de todos los 65 años que estuvo Moisés involucrado en esta relación con Dios, que se hablan como si fueran amigos, los 15 años de sacarlos de previos al exilio de Egipto, más los otros 40 años, hay solo un día, un día en el que recibió la Torah. Solo un día que hubo, que llegaron al monte Sinai y que subió al monte Sinai. Entonces, si uno quisiera ponerle importancia, no es que haya mayor o menor importancia en lo que sea que Dios le haya dicho a Moisés, pero en el momento cumbre de la conexión, cuando dice la Torah que Moisés vio a Dios cara a cara, ahí es a donde Dios le dijo esto. O sea que uno puede suponer que hay una importancia particular para que la Torah haga la distinción de, en lugar de decir como dice siempre, y Dios le dijo a Moisés tal y tal cosa, dice, y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai tal y tal cosa. Y el tal y tal cosa que le dijo es, durante seis años trabajarás la tierra y en el séptimo año la dejarás descansar y ese día será Shabbat La Hashem. Y después habla sobre el año sabático, perdón, el año de júbilo, y después cada siete años de sabático, al final del año sabático, y con lugar de empezar otra vez a sembrar, van a sonar otra vez el shofar y van a ser un año yobel, un año de júbilo. Y el propósito, la base del socialismo está basado en esta idea del año de júbilo, porque se redistribuía toda la herencia que la gente tenía, era como una especie de, ¿cómo se dice? Landless. No, pero, no sé cómo es la figura en español, ¿cómo se dice? Es como un comodato de la tierra, ¿sí? Que duraba 50 años y si en los 50 años la persona o la familia perdía la tierra o la tenía que vender o lo que sea, no importaba, en el año 50 mezclaban las cartas, daban de nuevo y todos volvían a tener, cada familia volvía a tener la misma cantidad de tierra, la misma herencia, el mismo... Si era un año de... se vencían todas las deudas... ¿Se condenaban? Todo, todo, todo volvía a foja cero, todos los títulos de propiedad volvían a su origen. Vamos a ver qué dice... Bueno, en el año pasado explicamos las primeras dos secciones del ARI sobre esta porción que hablan sobre específicamente el año sabático, cómo es que funcionaba y demás, y el año Yobel también, cómo funciona en cuanto al árbol, a las... Pero ahora lo que quiero... Vamos a ver... Una sección acá que es muy interesante, que tiene más que ver con... No el cómo y qué es lo que sucede con la sefirota y todo esto, sino el por qué se hace esto. Y el ARI advierte que para entender esto habría que haber leído lo que explicó anteriormente, con lo cual... Va a haber que pasar seguramente el audio de la clase del año pasado, no sé si lo tenemos. Ok. Dice... Ahora bien, el hombre ciertamente requiere asistencia de los mundos superiores para lograr todo esto que ya hemos mencionado anteriormente. Todo lo que mencionaba anteriormente era... Lo que no vamos a explicar ahora porque no tenemos tiempo, pero en realidad pareciera ser que para cualquier cosa que tenga que ver con generar la manifestación de que el campo dé más... O sea, que tu empresa dé más... El ARI empieza diciendo, ahora bien, ciertamente el hombre requiere de asistencia de los mundos superiores para conseguir estas cosas que mencionamos antes. Y los mundos superiores requieren de asistencia de los mundos inferiores. Y el ARI dice mundos inferiores, pero Rabi Haim Vital pone entre paréntesis, y el mundo y los mundos superiores necesitan del hombre. Lo pone como diciendo, no creas que ese mundo inferior funciona solo, es lo que hacen las personas. Dice, y este es el significado místico, dice el ARI, de la frase, una frase que viene de Salmos 28.35, que dice, dale poder a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podría un ser humano darle poder a Dios? ¿Dios no es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso en aquellos mundos. En estos mundos es nada poderoso. Dios puede mover el grabador que lo mueva. Yo sí. Dios no. Yo sí lo puedo mover y hacer ese ruido que acaban de escuchar ahora. Pero es la muestra, para los que no lo ven en video, que vean que estoy moviéndole. ¿Se entiende? O sea, Dios no lo puede hacer. En este mundo Dios no lo puede hacer. Me necesita a mí. Hay una tara muy conocida, que el... Ya no me acuerdo el nombre del profeta, pero uno de los profetas sale a caminar y encuentra un valle lleno de huesos muertos. Es una aftara que leemos en Shavuot. Y encuentra un montón de huesos muertos, como que dicen que es de una batalla de Efraín, que salieron antes de Egipto y mataron a un montón de gente. La verdad. También hay otros comentarios que dicen que es, en realidad se refiere al Mara Tikun, al final de la corrección, pero la cosa es que dice que están todos estos huesos muertos y Dios le dice al profeta, le dice, Benadam, hijo del hombre, profetiza que se levanten. Y todos los comentarios dicen que si Dios los quiere resucitar, ¿no puede él? Y la respuesta es no. En este mundo físico, Dios no puede, necesita de la acción, incluso cuando, para que pase algo milagroso, lo que sea, necesita canalizarlo a través de un hombre, de una persona, de un ser humano. Acá hay un comentario de pie de página que dice, en el pensamiento místico del judaísmo, esto lo escribe el rabino que hizo esta compilación, dice, una vez que se considera, y lo hace como esa distinción, porque este señor es un rabino de una comunidad en Santa Mónica, que él es un estudioso de la Kabbalah, pero que es su comunidad no necesariamente, entonces hace como la distinción, como diciendo, bueno, por ahí a lo mejor me escuchan decir otra cosa en el sermón de, pero lo que dice la escuela mística es, y lo que dice es que cuando Dios creó el mundo, una vez que puso al hombre sobre él, hay aspectos del mundo que solo funcionan y dependen de la acción del hombre. Y desde esta perspectiva dice, solo el hombre le puede dar la habilidad o el poder a Dios para que haga algo, porque necesita de la acción, la idea, parte de la idea del Maratikún, es cuando todos los hombres se rehúsen a ser instrumentos de juicio para otro hombre. Una de las formas que pudiera ocurrir el Maratikún es que todos digan, no, bueno, lo querés matar a este tipo, matalo vos. Toda la gente que muere por accidentes, los accidentes no existen, son siempre negligencia de otro ser humano. O sea, está el asesinato que es por, y después lo demás, es todo negligencia de, o sea, el tipo que hizo el camino y dijo, no, que vamos a poner una muralla de contención, si esto, y se desmorona y le cae, o sea, es culpa de ese otro tipo que no, entonces va a haber un momento en la historia del mundo, en donde los seres humanos van a decir, ¿sabes qué Dios? O ángel de la muerte, o quien sea, vos querés matar a ese tipo, llevártelo, llévatelo vos solo, yo no, nadie va a cooperar. Y de hecho, eso es parte del concepto de la inmortalidad, porque la mayoría de la gente que muere acá, la gente muere de su propia mano, es decir, se auto, se mata a sí mismo, por, emocionalmente, digamos, se consume desde adentro hacia afuera, y cuando necesito un juicio, algo que descienda y que lo mate, generalmente siempre es culpa de otro ser humano. O la naturaleza. Ponele. Pero ahí vivimos, o sea, ¿qué tendría que hacer el sistema? ¿Que nos invadan los animales salvajes y nos vengan a comer en el piso 20 de un edificio? Es raro. No, las catástrofes de la naturaleza. Sí, pero cada vez, cada vez matan menos, o sea, cada vez hay más pronóstico, y se va a llegar un momento, incluso eso es una negligencia del ser humano. O sea, cuando haya suficientes seres humanos que les importe, hoy, por ejemplo, en el tema sísmico, se construye en los lugares sísmicos construcciones que aguanten hasta un terremoto de 7, a veces 7,5, y después se saca una póliza de seguro. cuando uno dice que sí compré en un edificio antisísmico, compraste en un edificio antisísmico hasta 7 o 7,5 según cuánto dinero pagaste, y cuánto le importaba al constructor en realidad entregarte esa protección, y después se asegura. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hacer que soporte más de 7,5 es demasiado costoso para lo que vale un ser humano. Entonces, saquemos una póliza de seguro, y después los que mueran, que pague el seguro, en lugar de poner el gasto de frente por proteger a otro humano. Entonces, cuando la lajá dice que si vas a hacer un balcón como este, tenés obligación de poner una reja para que alguien no pueda caerse, porque no es que si alguien lo empuja, si no hay reja y alguien se cae, aunque alguien lo haya empujado, el culpable de que se haya muerto es el que no puso la reja, y no el que lo empujó. De acuerdo a la lajá, si alguien se cae de un techo, si uno pone una escalera a un techo, o sea, acceso a la terraza, tiene obligación de poner una reja, algo que contenga. Y el responsable es el que puso la escalera y no puso la reja. Entonces, de alguna forma, el responsable es el terremoto, no sé, si el tipo se murió porque se lo tragó a la tierra, tal vez sí, pero si el tipo se murió porque se le cayó encima el edificio, el responsable es el tipo que hizo el estudio de suelos, yo vi en el terremoto, de Chile del 2010, vi un hospital que hacía un año y medio que lo habían inaugurado, partido a la mitad y totalmente caído, y adentro murieron enfermos que estaban en camillas, y esto y otro, pero cantidad. Si ves cómo se partió, la culpa es del tipo que, no el que hizo, el que no hizo un estudio de suelos antes de construir el cosa, porque si una parte aguantó y las otras dos se hundieron, no es porque, en fin, entonces, dice, por esta razón, los mundos superiores, descienden, en los días de la semana, y se visten, o se, hay un término que es muy difícil de traducir, pero que es muy fácil de traducirlo al inglés, que es to invest, invertir, cuando uno mete algo adentro de otra cosa, pero que es como ponerle una energía adentro de algo, bueno, esta es la idea, dice, los días de la semana, se visten, o quedan, o son invested, son puestos en niveles inferiores al nivel de donde en realidad provienen, y esto es solo para asistir al hombre en el proceso de elevar los reyes caídos, los reyes caídos se refiere a los siete reyes de Edom, en Edom hubieron ocho reyes de Edom, de los cuales siete murieron, fueron ocho en total, el rey Adar se convirtió en este mundo, o sea, ese que era un, en un principio uno de los mundos del caos, fue transmutado a este mundo de Tikún, pero los siete reyes anteriores, los siete reinos del caos anterior, está escrito que reinaron y murieron, o cayeron, entonces dice que los días de la semana, están hechos, para ayudar al hombre a que eleve los reyes caídos, los mundos del caos, los siete reyes caídos, y son siete, por eso hay siete días de la semana, dice, y esta es la razón, por la cual, las siete sefirot inferiores de Atzilut, el mundo de Atzilut, que es lo más alto a lo que nosotros pudiéramos llegar, tiene adentro diez sefirot, las siete de abajo, descienden y se convierten en este mundo en los días de la semana, ¿para qué? Para que podamos elevarlos, o para que podamos usar esa energía que descendió, para elevar todo a través de ellas. Ahora, hay que tener en cuenta, dice el Ari, que sólo Zeyrampin es una figura masculina, es decir, sólo, Hesed, Geburati, Feret, Netzahot, y Yesod, representan un concepto masculino, y por ende, sólo un aspecto masculino, tiene capacidad de corrección, porque sabemos que lo que vinimos a corregir en este mundo, es la emoción, y son esas siete, esas seis sefirot las que tienen que ser corregidas, y eso es un aspecto, el control de la emoción, o la rectificación de la emoción, corresponde a Zeyrampin, y Zeyrampin es un principio masculino, ¿por qué principio masculino? Porque es un lugar en donde no se termina nada, la emoción, es sólo un canal, y la entrega a una vasija, que es la acción, y la acción es la que manifiesta la emoción, pero la emoción en sí no es un fin, es un medio, y termina manifestándose en acción, con lo cual, uno es una luz, y el otro es una vasija, o sea, la acción es una vasija, y la emoción es una luz, y es la luz que recibe el intelecto, perfeccionada, o empeorada, según lo que la persona se permite sentir, dice, y esta es la razón por la cual, sólo hay seis días de la semana, en los que se debe trabajar, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no, y esto es para entender el porqué, el porqué de Shabbat, por qué es un día especial, y cuál es, y qué significa, en realidad, trabajar, repito, dice, sin embargo, sólo, Zeyrampin, es decir, seis de estas sefirot, representan un principio de lo masculino, y por ende, tendrían el poder de hacer esto, de rectificar y de elevar, a los mundos caídos, con lo cual, sólo seis días, son, días de trabajo, dice, y estas seis extremidades de Zeyrampin, estas seis sefirot de Zeyrampin, son las que elevan, a los días de la semana, en sí mismos, pero, referente al séptimo día, que conocemos como Shabbat, ese día es Malhut, Malhut, es incapaz, de elevar nada, no puede, porque es un lugar, donde ahí se termina, donde se manifiestan las cosas, no donde, no pasa, no hay un estado posterior, a la acción, lo que viene después, es la consecuencia, y la consecuencia, es otro, es otro árbol distinto, que empieza con, con algo intelectual, con algo emocional, dice, por el contrario, es decir, no es capaz, de elevar nada, dice, por el contrario, es sólo a través de, o por virtud de Zeyrampin, durante los días de la semana, que, Malhut, asciende en Shabbat, es decir, si vos no hiciste, un trabajo, de tratar de elevar el mundo, durante la semana, Shabbat, no significa nada, o sea, si la persona, no usa el Harí, no en esta porción, en otra porción, explica, dice, la semana, está hecha de, dos, periodos, los días de la semana, que dice, que no son para entender nada, dice, son, para sacar el, la figura, que dice el Harí, dice, son para sacar el, la espada, y salir, a, luchar contra los dragones, o sea, como mostrando que, que la vida cotidiana, es como pelear con un, sí, como en las películas, o como en los cuentos, las fábulas, sí, del tipo peleando contra un dragón, es así, los días de la semana, y lo único que uno tiene que hacer, es pelear, no es, no son días para ganar la pelea, uno lo que tiene que hacer es, usar el día de la semana, como un medio de elevación, y en Shabbat, depone las armas, y entiende que, que él en realidad, todo lo que él tiene en su vida, no necesitaba en lo absoluto, trabajar, que el trabajo que hizo durante la semana, era porque el mundo necesita, que la persona trabaje, o sea, que la corrección del mundo, necesita de, de, de esa actividad, que la persona hace, cuando discute con el cliente, cuando negocia, cuando, todo eso es, para ver cómo lo haces, porque hay mucha gente que, y es muy común esto, gente que, muy asidua, a ir, a una sinagoga, en un, en Shabbat, que durante la semana, son delincuentes, pero, llegan a Shabbat, y dicen, no, pero si yo hago Shabbat, Dios me va a proteger, de las consecuencias, de lo que hacen en la, en la semana, si, hay un, ese, hay un, hay un dicho que, 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 se acostumbra a decir, en las, en las, sinagogas ortodoxas, es que, para saber a quién, de quién tener cuidado, fíjate, quién tiene la barba más larga, el que más parece un tzadik, es el que, con el que más hay que cuidarse, ¿por qué? porque hay como esta idea, de que, durante Shabbat, y en la sinagoga, en todo, hacen aún más, ¿sí? ¿por qué? porque saben, las, saben, los crímenes, que han cometido, en la semana, ¿sí? Con lo cual, lo que Lari está diciendo acá, es que Shabbat, no tiene ningún sentido, si la persona no, o sea, Shabbat es para, descansar, y se eleva solo, y eleva a la persona, y la eleva a conectar, con esto, que la idea de este, de esta porción, es el sustento, pero es entender, que el sustento no proviene, la persona no necesita trabajar, para recibir el sustento, ¿sí? pero le hace bien trabajar, le hace bien romper su ego, le hace bien al mundo, le hace bien que trabaje, y, 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 y cuanto más tiene esta conciencia, el trabajo de la semana, menos trata de romper tu ego, y de, es más, es más fácil, ¿a qué hora habíamos empezado? ¿cuánto vamos? perdón, ok, creo que voy a saltear esta parte, eh, bueno, hay una pequeña explicación, dice, esto es lo que explica el porqué, porqué, eh, porque es muy raro pensar, que Shabbat, si es Malhut, puede hacer un día sagrado, si decimos que Malhut, es el lugar donde no hay luz, donde no hay nada, dice, y es, y es significativo, dice, de que todos los días de la semana, son considerados profanos, porque cuando hacemos la bendición, de Leabdil Benjodesh Lejol, de cuando, en, en, al final de Shabbat, hacemos una bendición, en el Abdalá, que dice, eh, bendito es el que separa, entre lo profano y lo sagrado, y a lo que se refiere, entre lo profano y lo sagrado, se refiere a que Shabbat es sagrado, y los días de la semana, son profanos, entonces, ¿cómo podría ser, que si Zeyrampin, siempre es considerado, la luz, respecto a este mundo, porque este mundo recibe, eh, recibe luz de Zeyrampin, y esta es la vasija, ¿cómo es que, la luz es considerado lo profano, y, y, Malhut es considerado lo sagrado, y es porque, Malhut está libre de caos, es decir, no, no el mundo de Malhut, sino Shabbat, eh, está libre del caos, y, y los días de la semana, son, son en realidad, días, que descendieron de nivel, por ir a lo que se refiere, que el hombre necesita ayuda, de arriba, la ayuda que recibe, son los días de la semana, porque, y, lo que pasa es que hace falta saber, que eso está ocurriendo, y lo que dice esto, es que, en los días de la semana, que pareciera que son, simplemente, que se hagan pin, son en realidad, que descienden, o sea, se, se, se rebajan, por decirlo de alguna forma, un mundo, es un, muy superior a este mundo, se rebaja a este nivel, para ayudarnos a, porque como es algo que, que es de arriba, si uno lo estira, produce, eh, succión, si, bajan, para ayudarnos a elevar, los mundos del caos, dice, y en realidad, lo que nosotros pensamos, que, eh, toda la semana, porque si prestan atención, cuando nosotros hacemos Shabbat, decimos, porque toda la semana, puede ser corregida, durante Shabbat, o se corrige, durante Shabbat, uno lo interpreta, como que eso es una elevación, como que, mirá, solo ocurre, que en Shabbat, y en realidad, dice, no es una verdadera elevación, es que vuelve, a su verdadero lugar, dice, una elevación, sería, que, que el, que Zerampín, se elevara mucho más, sino que, durante los días de la semana, hasta que sea el fin de la corrección, es como que, que los días de la semana, espiritualmente, nos, nos meten en el, lodo, y, en Shabbat, sería como poder salir, y darse una ducha, y estar y decir, bueno, hubo una elevación ese no es un estado de elevación todo el tiempo tendría que ser como Shabbat en donde no necesites hacer ningún trabajo para recibir sustento en el jardín del Edén cuando no había que corregir los mundos del caos las plantas la razón por la cual no comían animales es porque las plantas daban comida hecha había no había trigo había planta de pan había planta de fideos con había planta de carne asada no, no había no era necesario el trabajo todo esto que nosotros hacemos de tener que sacar el trigo hacer el trigo, hacer harina preparar masa y todo esto todo lo que se consideraba lo que hoy se considera trabajo no existía en el Edén pero todo lo que potencialmente había en Atsilut que le pudiera dar satisfacción al hombre de comidas o sea todo lo que hoy los 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 cocineros de diseño y todo esto están haciendo las nuevas delicias del mundo en el jardín del Edén había una planta que daba de comer eso y que hicimos nosotros fuimos a comer del árbol de la mitad del jardín el que no ok a ver acá había algo interesante como si para el otro no es interesante escuchen esto dice eh dice bueno sin embargo los el ascenso de los mundos no es cierto lo que acabamos de explicar recién dice en realidad lo que ocurre en Shabbat es realmente el estado apropiado de unión entre Malhut y Zeyrampin esto que se ve en cara a cara y es el tipo de estado o de copulación donde se pueden solicitar nuevas almas perdón ok dice que acá está hablando de otra cosa dice que eh dice por eso se le recomienda se le recomienda a los a los estudiosos de Torah que tengan relaciones sexuales relaciones maritales en Shabbat dice porque en Shabbat como como se volvió al estado donde no están los mundos del caos las almas que las almas que se extraen en ese día son almas que se extraen de arriba sin embargo las digamos los hijos engendrados en los días de la semana no es que esté mal pero son elevaciones de chispas de luz de los mundos del caos de hecho no sé si saben que esa esa profecía que dice que el fin del el fin de la corrección o el la lo que el fin del mundo lo que sea va a ser cuando se acaben las almas se refiere a cuando se acaben hay una hay como una idea que se piensa que hay un un recipiente de una cantidad limitada de almas en el cielo que cuando terminen cuando se acaben y no va a poder nacer no sé si vieron alguna vez la película esa de de esta chica que está investigando las señas las señales del apocalipsis y que y que encuentra un chico jovencito que es estudioso de cabalá en new york que le que le cuenta toda la historia bueno esto es una hay una idea de que hay una de que hay hay un pájaro que trae que es el que trae las almas que de ahí viene la idea esta de que la cigüeña trae a los a los chicos y que va a haber un momento en donde se van a acabar las almas y que cuando se acaben las almas va a ser el final del mundo así como lo conocemos y una de las razones por las cuales los religiosos tienen tantos hijos es porque piensan que si cuanto más gente nazca eventualmente se va a acabar eso va a propiciar que se acaben las almas y el harí lo dijo esto ya hace en el año 1500 que no que eso era una ignorancia pensar de esa forma porque las almas que se tienen que acabar son las que están en los mundos del caos o sea hay que terminar de extra cuando se termine de extraer eso dice las otras esta gente que tiene muchos hijos y todo esto en realidad lo que están teniendo es subdivisiones de las mismas almas porque sabemos que hemos estudiado en reencarnación que ocurre esto de que se un mismo alma se divide cuando no no hace el ticún que viene a ser hay una sección acá que hablaba de que lo que hace la gente en los días de semana dañan al hombre primordial vamos a buscarlo control F y a no 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 No. No quiero encontrar porque está bueno. Esperen un segundito. Esperen un segundito. Básicamente la idea de la prohibición del trabajar en Shabbat, incluso si fuera para preparar alimentos o lo que sea. Dice, esta es la razón detrás de la prohibición del trabajo en Shabbat, incluso si fuera para la preparación de alimentos. Lo cual sí es permitido en Yom Tov, en días festivos, pero no en Shabbat. No es que es porque es un tema de que, como es una fiesta, no hay que trabajar. No, es en el día sábado. Es específicamente en el día ese que es Malhut. Dice, la razón es porque en ese día no hay elevación. Entonces, por la única razón que un ser humano tendría que hacer algo, y es tan importante para que arquetípicamente la persona entienda la diferencia que hay entre trabajar y recibir sustento. Entonces, dice, la persona tiene que saber que él trabaja los días de la semana para hacer que los mundos del caos asciendan, para corregir el mundo. No lo hace para que le paguen a cambio de eso. Ahora, que él trabaje pensando en que su trabajo es un trabajo espiritual que está elevando al mundo, lo hace meritorio de que reciba sustento. Pero no es, o sea, dos personas que hacen la misma cantidad de trabajo físico, uno lo hace pensando en que eso es lo que tiene que hacer para que le paguen un sueldo para vivir. Y otro que lo hace pensando en que ese trabajo físico que él hace corrige al mundo, que seguramente van a hacer su trabajo de manera distinta, por lo menos mentalmente, lo que están pensando y lo que están aceptando, si ese trabajo es una carga o es una responsabilidad o la percepción que van a tener del trabajo. Los dos haciendo lo mismo, el que lo hace para recibir dinero nunca le va a alcanzar el dinero. Es casi una ley perfecta de que no le... Porque si lo que quisiera es hacer dinero, tendría que, en lugar de trabajar, tendría que ponerse a falsificar dinero, a imprimir dinero o a conseguirse un trabajo en la casa de la moneda. Entonces, si lo que la persona quiere, ¿sí? Porque la gente dice, voy a... porque siempre su cuerpo va a resentir ese trabajo. Por eso la gente se cansa de trabajar y todo esto, porque la gente dice, voy a trabajar para hacer dinero. Tu cuerpo no entiende que quieras trabajar para hacer dinero. No es... piensa, biológicamente piensa, si quieres hacer dinero, anda a hacer dinero, no a hacer este otro trabajo. Entonces, si la persona piensa que el trabajo que está haciendo le sirve para corregir el mundo, su cuerpo lo va a ayudar. Y cuando la persona empieza, la gente que no puede salir de un trabajo que no es lo que les gusta hacer y, sin embargo, están atascados en esa situación, es porque no entienden que el trabajo que tienen hoy es el lugar en donde le pueden probar al universo que si fueran al siguiente trabajo, lo harían pensando en la corrección del mundo y no por un tema egoísta. En el trabajo que tienen hoy, que es el que no les gusta, ese es el lugar en donde tienen que mostrar que, aunque no les guste, ellos entienden que el trabajo no es para ganar dinero ni por esto, sino que es una oportunidad. O sea, el tipo que es un empleado y quiere ser dueño de su empresa. Tiene que comportarse como un dueño en ese trabajo que no le gusta, para que el universo diga, ok, este tipo califica para ser un dueño. Entonces, no, voy a cuidar los intereses de la empresa cuando sea la mía. Eso es egoísmo. Comportate como si fueras el dueño de la empresa, aunque seas el que barra en la empresa. Barré como el dueño barrería, pensando en que si está más limpio va a entrar más clientes o lo que sea. Y eso te califica. ¿Cómo corregís el mundo trabajando? El cómo lo haces. La pregunta fue cómo corregís el mundo trabajando. Es el cómo lo haces. Si vos haces tu trabajo pensando en que es para recibir dinero, todas las actividades que vas a hacer van a tener que ver con el provecho que le podés sacar a esa actividad. Versus, si vos utilizas esa actividad como un medio para dar, vas a buscar todo lo posible para que con el menor costo posible le puedas dar la mayor cantidad de servicio de satisfacción al cliente. Y eso es lo que hace a largo plazo lo que hace que un cliente nunca se te vaya. Es el saber que él no tiene que ocuparse de ese área de su empresa porque hay alguien que se ocupa de ese área de su empresa como si fuera el dueño. Como si él lo estuviera haciendo. Solo que es una persona que tiene entrenamiento, es profesional y se dedica exclusivamente a eso. Entonces, ¿por qué trataría él de hacerlo si él puede estar sin trabajar, por lo menos en ese aspecto? Y si el mundo fuera así en todo lo que todos hacen, imagínense un mundo en donde todos trabajando por el otro. Al final, igual todos trabajarían, pero todos tendrían la... Nosotros que venimos de Argentina. ¿Cuál es el principal trabajo que uno hace en Argentina? Cuidarse de que el otro no te engañe, no esto. Uno gasta... Bueno, uno, la gente que... También está después el tema de la atracción, pero la gente gasta mucho más tiempo protegiéndose que dando. Después está el tema de... Yo lo digo porque sé que es algo general. Tengo que decir que... No, no, no... Es un... ¿Cómo se dice? Una... No quiero decir un estereotipo porque no es que es un estereotipo. Pasa mucho, pero no le pasa a todos. ¿Sí? Pasa según qué es lo que uno atrae por afinidad de forma. Dice, y una de las razones es que uno no tiene que hacer nada nuevo en Shabbat, porque todo ya es nuevo en Shabbat. La idea de cocinar algo nuevo, todo lo que tiene que ver con trabajo es crear. Y uno tiene que haber un momento en donde uno dice, no, ya todo está hecho, todo es perfecto. Dice, por eso es la razón de que decimos en... Hay uno de los salmos que decimos en todas las semanas en Shabbat, que dice... Cantale a Dios una nueva canción. ¿Cómo será, dice el tema de cómo es de diferente Shabbat al resto de los días de la semana? Que no se puede ni siquiera separar cosas. Una de las prohibiciones en Shabbat es que uno no puede, si tiene un recipiente con naranjas y hay una que no está tan buena, uno no puede sacarla. Está prohibido sacarla porque uno piensa que es fea, o colar, o separar, esto me gusta, esto no me gusta, dividir en... Si implica como colarlo o como seleccionar, está prohibido. Y uno dice, pero si eso no es ningún tipo de trabajo, si no me cuesta trabajo, me cuesta mucho más trabajo en lugar de venir en auto a la sinagoga caminar 30 cuadras, ¿no? No es mucho más trabajoso, sin embargo, separar algo en un plato está prohibido y caminar 30 cuadras, ¿no? Dice la razón espiritual detrás de esto, dice la razón mística del por qué no separamos lo que uno quiere de lo que uno no quiere, lo deseado de lo indeseado en Shabbat. Es que en Shabbat no hay tal cosa como desperdicio, puesto que como los siete reyes de Edom no son parte de Shabbat y ellos son la categoría de lo no deseado, todo es deseado. Incluso, dice, cualquier alma que una persona pueda engendrar en Shabbat es deseada, puesto que está absuelta de cualquier tipo de desperdicio. Igual les cuento que he leído de otra fuente, no es que el larino tenga razón, pero hay una forma como alguien puede engendrar un hijo en Shabbat y traer un alma que no sea de estas almas elevadas. Y se van a reír por lo que voy a decir, porque seguramente mucha gente lo ha hecho, es tener relaciones sexuales con la luz de velas. Tener velas en Shabbat, que haya luz en el dormitorio, no es recomendable si uno busca engendrar... No, no, velas, o sea, de haber dejado luz, porque se supone que las hubieras dejado antes de Shabbat para tener luz en el cuarto, sabiendo que vas a tener relaciones porque es Shabbat. Sí, sí, pero no es el tema de hoy. En la clase de reencarnación hablamos de este tema. Ok, bueno, después viene de... No pude encontrar igual la parte que dice que cuando la persona... No sé, no la encuentro ahora. Había una sección que decía que cuando la persona hace estas cosas en Shabbat, en realidad están debilitando al hombre primordial. Lo están haciendo que descienda a los mundos del caos, porque en el momento que una persona hace algo de estas cosas que conectan con los mundos del caos, con Limota Hall, lo que corresponde a la semana, es como decir, bueno, ya nos elevamos todos acá, no, pero yo quiero ir más abajo. Entonces, lo que hace es que dice que el hombre primordial descienda. Y la idea del hombre... Ah, está justo acá enfrente. Justo cuando dice así, dejé que siga scrolling y que caiga. Dice, el hombre primordial puede ser visto como el arreglo de un montón de atributos divinos que le corresponden a toda la humanidad, o como un parsufe entero, como la humanidad misma. Nosotros en realidad somos como... Estamos así sueltos y parecemos gente libre, pero energéticamente somos las células de un cuerpo que se llama humanidad. Y nosotros decidimos, y tenemos esta cosa increíble, de que somos mutantes. Somos células mutantes. Nosotros podemos decidir cómo queremos ser y reproducirnos de esa forma. La humanidad cambia cuando una persona dice, bueno, la forma en como yo voy a cambiar la humanidad es cambiando yo. Y como la conciencia se reproduce, uno muta y se expande, así es como uno cambia el mundo. Después sí aparece algún líder político, religioso, lo que sea, que es un vector de unificación o lo que sea, pero el cómo uno cambia el mundo es cambiando uno. Y es imposible cambiar a otro. De hecho, uno cambia al otro cambiando uno. Y uno lo ve, porque en el momento en que uno cambia, uno ya lo ve distinto al otro. Y eso empieza a reflejar un cambio. Tiene un frío. Tiene un sueño. Tal vez no sea... ¿Qué hora es acá? ¿Dos de la mañana? Un y medio. Exacto. Cabal aplicada para masoquistas. Ok, 15 minutos terminados. No me muevan la mesa. Ok, y esto es solo porque es sumamente interesante. Dice, ahora vamos a explicar por qué es que hay, si eso ocurre en Shabbat, y ya en las secciones anteriores se explicó, que no este año, pero el año pasado en esta misma clase, lo explicamos, qué es lo que sucede, por qué hay un año sabático y el yobel y todo esto. Dice, pero ahora vamos a, entendiendo esto de lo del Shabbat, la idea del no trabajar, vamos a entender cómo es esto, cómo afecta, cómo está asociado al tema de la tierra, el plantar y cosechar. Porque este año que estamos viviendo es un año sabático. Es un año shmitá. Dice, todos estos son tipos de trabajos, trabajos de la tierra, y estos trabajos tienen un solo propósito, que es el de, cuando estos trabajos se refiere a arar, sembrar y cosechar, tienen un solo propósito, que es elevar aguas femeninas. Mientras que, todos los otros tipos de trabajo que se hacen en, no sé, el orfebre, todo otro trabajo que no sea el trabajo del campo, está asociado con, dice, mientras que las otras formas de trabajo, asociadas con el paradigma de lo masculino, es decir, Zeyrampin, tienen como propósito causar que desciendan aguas masculinas. Todos ya lo han escuchado muchas veces, la idea de aguas masculinas y femeninas, si bien se refiere específicamente a flujos vaginales y semen, es a lo que, o sea, el Zor utiliza la misma, los mismos ejemplos, cuando, el mismo término de aguas masculinas, de aguas femeninas, cuando habla sobre, sobre temas de sexualidad, al igual que cuando habla de sefirot, o cuando habla del campo, es todo lo mismo. De hecho, en la, en, en la porción de, eh, Noach, el Zor explica que, el que haya alimento en el mundo, es decir, que la tierra sea fructífera y dé, eh, y que al campo le vaya bien, digamos, que a la industria del campo de buenos frutos, eh, está directamente relacionado a cómo la gente del lugar tiene relaciones sexuales. O sea, porque el, 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 o sea, cuando, cuando hay relaciones entre personas, eso afecta también a las aguas masculinas y femeninas de, en, en la tierra en donde viven. Eh, dice, ya hemos explicado que toda forma, todo tipo de trabajo que una persona hace, es para elevar a los reyes caídos, o sea, los mundos del caos, es decir, para endulzarlos. Dice, en otras palabras, el hombre, a través de su servicio a Dios en la tierra, trabaja, es decir, hará, cuando una, dice, cuando una, el, 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 el trabajo espiritual que una persona, que un hombre hace en la tierra, el del planeta tierra, ¿sí? Eh, trabaja la, la tierra superior. Hay como un, como si fuera que, o sea, el trabajo que nosotros hacemos de, de, no sé, ir a hacer tours de comidas, o, no sé, lo que cada quien hace, lo que sea que es tu, tu ocupación diaria, si la haces pensando en que, eh, en que lo estás haciendo por la corrección del mundo, hay como un, un mundo, eh, metafísico que es un gran campo, que es uno de los mundos superiores, y cuando la persona está trabajando de contador, de abogado, de lo que sea, si lo está haciendo por el bien del otro, mientras él está llenando una planilla Excel en la computadora, lo que su alma está haciendo es que está arando esa otra tierra superior, que es de donde fluye el sustento. O sea, él está haciendo esto, pensando en el otro, y en realidad lo que está haciendo es que está con el arado, rompiendo la tierra en este plano metafísico, sembrando para que caiga, eh, que caiga sustento. Ese sustento que cae de arriba, eso son aguas masculinas, y el trabajo que la persona, que la persona hace abajo, solicita, eso son las aguas femeninas, ese, ese esfuerzo, por eso si prestan atención, se requiere de mayor esfuerzo, para solicitar aguas femeninas que masculinas. Pero una vez que las aguas femeninas emergen, las aguas masculinas llegan automáticamente. O sea, incluso cuando una mujer está excitada sexualmente, es muy difícil que su pareja no se excite. Sin embargo, no es al revés. Hay un trabajo que se tiene que hacer por la elevación de las aguas femeninas, y eso trae automáticamente el descenso de aguas masculinas. Y por eso está toda esta idea de que el verdadero trabajo espiritual respecto a la sexualidad es el que el hombre busque el placer de la mujer. Porque es como si fuera un trabajo, pero tiene que ver, es un trabajo para el ego del hombre, de no, de que su interés no sea el su placer, sino el placer de, de la otra persona. Y si fuera fácil el placer de la otra persona, no tendría el efecto que tiene que tener. O sea, no sería, tiene que haber un esfuerzo por la satisfacción del otro. Entonces cuando el contador está haciendo la planilla para un cliente, tiene que haber un esfuerzo por el placer del otro. Porque el otro, para que le sirva tu trabajo. Cuando haces un tour de comida, el esfuerzo te está puesto para que el otro tipo disfrute de eso que está comiendo. No importa si tuviste que caminar dos cuadras más o... ¿Sí? Y eso, lo que eso hace es que en los mundos superiores, en Olamatzilut, es como si uno estuviera... Acá somos, tenemos ocupaciones. En Olamatzilut somos todos campesinos. Unos que no trabajan y otros que trabajan más que otros. Y de lo que uno vive es del trabajo que hace allá arriba. Eso es lo que hace que descienda, o sea, los frutos de allá arriba son los que descienden. Este, Peter Diamandis, que es uno de los, así, millonarios nuevos, millonarios, billonarios nuevos en el mundo, da unas clases, hay videos de él en YouTube y todo esto, y él siempre dice, vivimos en un mundo, hoy en día, en donde está dada la posibilidad de que cualquier persona, sin importar cuál sea su background, de dónde venga, cuál sea su origen, o de dónde venga, por educación, por familia, por riqueza, por lo que sea, cualquier persona en el mundo de hoy puede convertirse en un billonario. lo único que tiene que hacer es querer ayudar. Toda la gente se queda así, o sea, no hay que ser, no, el tipo dice, no, vos querés tener mil millones de dólares, soluciona un problema que mil millones de personas tengan. cualquiera va a estar dispuesto a pagar un dólar para que le solucionen un problema real, no lo que hace hoy la mercadotecnia de inventarle un problema a la gente para que después te compren una solución. Pero es así de simple, querés ser billonario, solucionale algún problema a mil millones de personas. Querés ser millonario, empeza con un millón. Pero es así, fíjate qué podés hacer por otros, hoy vivimos en un mundo en donde no hay límites para llegar al otro, solo le tenés que levantar la mano y decir, acá está la solución y ponerlo en una plataforma, en algún sistema de acceso abierto, libre para todo el mundo, para que puedan llegar, para que sea fácil llegar. Ok. ¿Qué hora es? Estamos medio sobre... ¿Cuáles son los minutos acá? Ah, ok. Bueno, ahora con lo que continúa es con explicar exactamente qué quiere decir sembrar, qué quiere decir cosechar y esto y lo otro, pero les voy a resumir porque ya por la hora que es. esto supuestamente se lo dijo Dios a Moisés el día más importante de todas las días que Dios habló con Moisés. El día que en el monte Sinai recibió la Torah el 5 de Sibán, ese es el día que le dijo esto. Porque no hay nada más importante que entender esto. o sea, no hay... Toda la gente que va por el mundo luchando para conseguir sustento es simplemente porque están luchando para sostener vivo al reptil, a su ego, a su... En el momento que la persona entiende que el trabajo que él le toca hacer es una forma de sembrar y cosechar en los mundos superiores y cuanto más... Es muy rápido el ascenso al cambio en terminar haciendo algo que encima lo terminas disfrutando que lo primero que tenés que demostrar es que sos capaz de disfrutar algo que no es lo que querías hacer. ¿Por qué? Porque entendiste de que uno disfruta dando. Entonces, si con eso que está haciendo puede hacer que otra persona se sienta bien o lo que sea eso eso es lo que te hace disfrutarlo. Después te va a tocar que disfrutes de lo que el otro recibe e incluso de hacer algo que es tu vocación o lo que sea que en lo que podés ser mejor que en otra cosa. entonces decíamos esto supuestamente se lo dijo Moisés el día más importante cuando subió a recibir la Torah la Torah finalmente la razón por la cual Yom Kippur es el día ritualmente más importante del año es porque es el día en que Moisés bajó con las últimas tablas la Torah que nosotros tenemos hoy después de que fue y volvió dos veces el becerro de oro de por medio todo eso el día en el que él bajó con la Torah es en Yom Kippur y nosotros empezamos la conexión de Yom Kippur no importa de qué tipo de afiliación si hasta en templos reformistas ortodoxos en cabalistas jacídicos no importa cuál sea la rama de templo donde se haga un Yom Kippur Yom Kippur se comienza abriendo las puertas del Ejal que el Ejal representa las puertas del cielo las puertas de Binah se sacan las La o las Torot que tengan que haya en esa sinagoga y se pasea la Torah es decir se saca a Zeyrampin y se lo lleva a Malhut y se lo se lo pasea recitando Or Zaru Al Atzadik Or Zaru Al Atzadik y Kulisho Elev Simha las veces que sea que haga falta decirlo hasta que toda la gente de la sinagoga yo he estado en servicios de Yom Kippur en donde dura 40 minutos el sacar el que todas las Torotas hayan podido pasar y durante todo ese tiempo se dice eso esa frase dice la luz ya está sembrada para los justos y los que tengan felicidad en su corazón o sea no hace falta ir a el trabajo ya está hecho pero los únicos que lo pueden cosechar son los justos o los que tengan felicidad en su corazón el propósito del año sabático o de Shabbat en este caso es un espacio en donde uno pueda elevar su nivel de ser o más justo o más contento por eso no sé si saben que pelearse con alguien en Shabbat es considerado lo mismo que romper Shabbat entre las las prohibiciones que hay que se considera que una persona rompe Shabbat pelear con otra persona es considerado lo mismo porque la idea es justamente esto o sea es un día donde uno va a donde uno entiende que la cosecha no se hace trabajando eso eso llega solo por eso es que el que Ravashlec dice si trabajas duro y te lo encontrás sabes que es tuyo si trabajaste duro la gente dice no si trabajaste duro te lo ganaste no no si trabajas duro en lo espiritual al sustento te lo vas a encontrar y si te lo encontrás es decir si es fácil difícil puede ser el trabajo pero el cómo llega el dinero tiene que ser fácil lo que pasa es que hay que aprender a escuchar y a no frustrarse y uno no se frustra cuando entiende que el trabajo no es para ganar dinero creo que ya lo di alguna vez este ejemplo una persona vende casas alguien abrió los ojos allá porque estaba durmiendo pero como vende casas alguien vende casas entonces hace un open house el domingo pone de 12 de mediodía a 5 de la tarde la casa va a estar abierta para que gente venga a verla porque se hacen tours y todo esto es un caso real no es un invento a las 5 menos 5 y vos si hiciste alguna vez real estate yo lo hice durante muchos años y he tenido que hacer algún open house el domingo es el día que estás con tu familia pero es el día que a los compradores de casa se les ocurre ir a ver casas entonces estás esperando que sean las 5 menos 5 para ir a meter el cartel del open house y a las 5 menos 3 minutos llega una pareja a ver la casa y miran y les gusta y uno se da cuenta si alguien va a comprar una casa o no si 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 toman medidas visuales si si se fijan si ahí entran sus muebles o sea lo que la persona está haciendo es que están midiendo lo que él sabe que tiene y el lugar y los ve y pasan 15 minutos y 20 minutos y a las 6 menos cuarto o sea ya te hicieron esperar 45 minutos y vos estás todo contento porque pensás que hay una gran posibilidad de que estos se vayan de acá y te traigan una oferta mañana el tipo te dice esta casa la verdad que es muy muy linda pero no es lo que estamos buscando pero es muy muy linda alguien muy pronto te la va a comprar lo normal es que lo mandes a y en realidad lo que el tipo te está diciendo es yo tuve que gastar 45 minutos de mi tiempo para que te des cuenta que hay alguien que dentro de muy pronto ahora está viniendo a comprar tu casa esta casa que estás vendiendo pero si hubiera cerrado a las 5 no la van a ver por dentro y seguramente no la van a comprar o sea yo el tipo está sacrificando sus 45 minutos él no sabe que lo está haciendo o sea por qué lo está haciendo ahora si vos te enojaste porque el tipo te hizo pasar 45 minutos a los 45 minutos detrás de él vas a cerrar la puerta y te vas a ir y te vas a ir enojado ahora si vos entendiste que él te dijo algo te dijo alguien muy pronto te va a comprar la casa tenés que quedarte con la puerta abierta porque el tipo te acaba de avisar que muy pronto ¿cuándo es muy pronto? puede ser ahora ya dentro de 5 minutos más conozco a alguien a quien le pasó esto primero se enojó un poco pero después sí después dijo ¿qué quiso decir con alguien muy pronto? no es una forma muy común de despedirse sino de decir sí, alguien seguro alguien la va a comprar porque es muy linda pero le dijo alguien muy pronto y se quedó y 10 minutos más tarde vino una gente que lo tuvieron otros 40 minutos más viendo la casa pero que le dejaron una seña y una oferta por la casa es decir te lo encontrás pero para encontrarse las cosas hay que saber reconocerlas no hay que pensar que uno se lo ganó y ¿cómo puede ser? la injusticia si yo hice todo ese trabajo y me lo quitaron ¿qué te quitaron? nada es nuestro o todo pero para que todo sea nuestro hay que asumir la responsabilidad de todo bueno es larguísimo todo esto y sumamente interesante pero una última cosa que puede servir como herramienta práctica dice y este es el secreto del nombre Kufreich Ein Shinted Nun cuyo valor numérico es el de la bueno no es el valor numérico son las palabras mismas de romper Satán Krasatán la segunda línea de la nave y el valor numérico de Satán es 358 que es el mismo valor numérico de Nahash que quiere decir serpiente dice este es el significado místico de el significado místico de esto es que es una alusión al hecho de que fue la serpiente la que rompió la matriz la matriz a lo que se refiere acá es a la ruptura del gímen de de Jabá en por la serpiente y no por Adán pero lo que se se lo considera como una como como se dice tutar rasgar como una si dice y por eso es que para romper cuando no están sucediendo las cosas cuando la persona tiene problemas económicos o lo que sea dice tiene que tiene que usar o una persona tiene un campo y el campo no rinde lo que sea dice tiene que usar este nombre Kufreishan Shintetnun Krasatan que es la segunda línea de la nave Koaj dice porque tiene este nombre sirve para romper a la serpiente o sea para como para revertir porque la por lo que pasó con la serpiente el resultado fue hay todavía toda una explicación antes que generar sustento es como dar a luz y el castigo por el pecado con la serpiente fue dar a luz de forma dolorosa y trabajar ganarse el pan con el sudor de la frente eso es para la persona que está copulando con la serpiente o sea que el trabajo que hace lo hace para alimentar a su propio reptil cuando la persona hace por los demás dice igual dice sirve también usar esta secuencia que es romper es para romper nuestra propia serpiente el Krasatan dice que cuando el tema del por qué dice que el que cosecha es el porque el que cosecha es el justo o el que tiene felicidad en el corazón porque dice que cada vez que la persona rompe esos esa esa tierra superior para que caiga sustento hay fuerzas de de egoísmo del mal ra razonatsmi de egoísmo que vienen a tratar de latch on de de no de de quedarse con esa de quedarse con esa energía vienen con la intención de como sanguijuelas y y que es es cuando la persona hace todo esto y le llega el sustento y ahora que tiene plata no empieza a pensar pero con toda esta plata podría ser todas estas cosas egoístas que antes no las hacía porque no tenía plata claro antes no tenías plata claro antes no tenías plata porque no porque ibas a hacer todas esas cosas egoístas cuando hiciste todo un trabajo espiritual y decidiste que no ibas a hacer todo eso ahora cuando la tenés seguís teniendo el mismo deseo de y no es que es un deseo que es propio es porque ese pasado de de ese pasado que deja una memoria celular que que tiene que volver en el momento en que viene la manifestación de esa de ese nuevo sustento para que uno pueda probarse a sí mismo si cambió o no cambió pero mucha gente pierde claro por claro porque lo que mucha alguien acá dice lo que pasa no se te escucha de aquel lado que mucha gente gana dinero y después lo pierde claro porque en el momento que lo tienen al irse hacia el razon hacia el mal el estas sanguijuelas por llamarla de alguna forma espirituales le consumen y pierde o sea y toma decisiones que lo hacen perder ese dinero ok gente tardísimo literalmente tardísimo pero bueno es una es una para allá y una semana que es sumamente poderosa sobre todo para entender esto de de dónde viene el sustento y y y y por supuesto la tensión que hay que ponerle al a la otra parte al al trabajo para que sea un vector de generar sustento al al sacarle totalmente la intención de que el trabajo sea lo que lo que te va a dar sustento eso es esa es la clave acá llegamos gente muchísimas gracias tenías que gracias y y y